Hola, ¿cómo andan? Comienza la semana y tenemos nuevo episodio de VirusMack. Sí, nuevo episodio de VirusMack. En esta semana tendría que haber un episodio, perdón, un episodio, una actualización nueva de firmware de IOC. Yo lo estoy esperando mucho, más que nada porque con esta actualización podríamos desbloquear el iPhone con el barbijo puesto. Más la ayuda de un Apple Watch. Porque la verdad se vuelve bastante molesto tener que correrse el barbijo o poner la clave del iPhone cuando uno tiene el barbijo puesto. Pero parece que no hace falta esta actualización. Parece que soy el único que no sabía que esto ya se podía hacer. El tema de desbloquear el iPhone sin barbijo, con barbijo, hay un truco para eso, es raro que no lo sepas. Es raro que no lo sepas, mirá que yo lo hago, a mí me desbloquea con el barbijo puesto. Pero bueno, te lo dejo ahí. El que escuchaban es el productor ejecutivo de este podcast. Porque ya el podcast se me fue de las manos y ya tengo productores por todos lados. Mi amigo Cristian. Y bueno, parece que yo no me enteré que había un truco para esto. Él me lo ha comentado cuál es el truco. Lo ha sacado de fuentes impresionantes de información. Así que bueno, de esta manera voy a contarles cuál es ese truco y quiero saber sus opiniones. Soy arroba davecito loco y este es un nuevo episodio de Byres Mac. Vamos que arrancamos. Byres Mac, el podcast más desprolijo del mundo. Esto lo vi en TikTok. Uno de todos los tiktokeros que hay. El tipo agarró el barbijo, se lo puso por la mitad de la boca nada más, la otra mitad la dobló para adentro. Hizo el reconocimiento facial. Puso un segundo reconocimiento facial con la otra mitad del barbijo. Listo, con eso solo le reconoce la cara ahora con barbijo puesto. ¿Cómo andan? Bueno, ¿saben? Un abrazo y un saludo a Cristian. Un genio, uno de los oyentes, creo que uno de los oyentes más viejos de Byres Mac. Pero bueno, este truco yo lo he intentado más de una vez. A mí no me ha salido, a mí no me ha salido. Pero yo quiero saber si a alguno de ustedes sí les ha salido este truco. Perdón, yo vi el TikTok. Y cuando digo que TikTok es una gran fuente de información, lo estoy diciendo en serio. No estoy gastando. He aprendido cosas de TikTok. Y hay gente que le he dicho, gente mayor de 50 años, ¿tenés TikTok? No, ¿qué es eso? me dicen. Esas redes sociales para niños. Bueno, hoy sé que tienen TikTok y que no paran de usarlo. Pero bueno, más allá de todo esto, para mí es imposible desbloquear el iPhone con barbijo puesto. Salvo que salga la nueva actualización que tendría que salir esta semana, que es 14.5. Ya salió 14.6 beta, no sé cuándo van a sacar la 14.5. Ya podría haberme puesto la pública, pero no lo quise hacer. Así que este episodio lo voy a dejar a su criterio. Si alguno de ustedes pudo o lo logró, poder hacer la forma o la manera de poder desbloquear tu iPhone con barbijo puesto y reconocimiento facial. Algo de lo que vengo hablando hace un montón, de cómo durmió Apple, porque sacó reconocimiento facial, pero nunca pensó que iba a haber una pandemia. Y nos íbamos a tener que poner todos un trapo en la boca. Arroba, visite loco en todas las redes sociales. Te decía chau y muchas gracias.